Vox Boni en Sopi Sorpresa Adelante M19, adelante M19 Burre al sopilote, con cara de bobo Que fácil resulta, pues tú eres tonto Estoy para el Oscar, no creen Te atrapé No, auxilio, auxilio, ayúdenme, quieren abusar de mí ¿Y por qué no lo hacemos más seguido, chato? Te refieres a lo que estamos haciendo Tú eres mi héroe Hola amigos, este es un programa de la Guardian Brothers para la televisión Vox y los buitres Te vemos 69, qué buen número, te vemos Me siento como una marimba Te tengo, conejo Ay, auxilio, auxilio Mamá, soy Paquito, no haré travesuras Qué buen salero, ¿por qué no hacemos esto más seguido? ¿Te refieres a bailar como esta noche? Tú eres mi superhéroe Eso es todo, amigos ¡Gracias!